Diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Gilda? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Acá estoy en el Congreso. Bueno, diputado, la primera pregunta tiene que ver muchos importantes anuncios hubo ayer por parte del Presidente de la Nación. ¿Cuál es el balance del discurso y qué destacaría de los anuncios que se hicieron? Bueno, el Presidente de la Nación dio un excelente mensaje donde planteó que lo realizado hasta este momento un año malo, el 2020, dominado por la pandemia un año de recuperación, el 2021, en el cual el PBI creció el 10,3% crece el campo, crece la industria, crece la construcción crecen un 42% las exportaciones comienzan a subir los salarios y las jubilaciones y plantea para adelante qué es lo que proyecta hacer en estos dos años que quedan por un lado la coyuntura el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y luego una serie de iniciativas destaco yo, nueve de ellas que planteó necesarias para que la Argentina crezca haya inversión, se generen empleos. Así que habló de una ley agro-bioindustrial para el desarrollo de las exportaciones argentinas una ley de promoción de la actividad de la construcción una ley de electromovilidad la ley petrolera la ley de cannabis medicinal dentro de las principales leyes tendientes a generar crecimiento, empleos generar dólares y permitir la continuidad del proceso de crecimiento de la Argentina así que me pareció un muy buen mensaje el del Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa Diputado, no podemos también dejar de preguntarle acerca de, bueno todavía no se sabe si ha ingresado cuándo va a ingresar el acuerdo el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional quería preguntarle cómo prevé que sea el tratamiento en la Cámara de Diputados qué expectativas tiene al respecto Bueno, nosotros conocemos los trazos gruesos del acuerdo con el Fondo Monetario lo que presentó el Presidente hace un mes y lo que presentó ayer en la Asamblea Legislativa lo que se plantea es la decisión soberana de la Argentina de crecer con inclusión social así que yo apoyo este acuerdo voy a ser uno de los que va a respaldar este acuerdo en qué momento va a ingresar el Presidente dijo en el curso de esta semana puede ser hoy, mañana, pasado nosotros estamos en guardia haciendo guardia acá en la Cámara de Diputados esperando que entre para junto al Presidente de la Cámara el Presidente del Bloque ordenar el debate en la Comisión de Presupuestos y Hacienda primero en el bloque y luego en el recinto el objetivo es que en ambas Cámaras Legislativas el texto tiene que estar aprobado antes del 22 de marzo así que vamos a trabajar sobre esos ejes con claridad el Presidente dijo este acuerdo es el mejor que hemos podido conseguir para la Argentina no va a haber una reforma laboral que lesione los derechos de los trabajadores no va a haber una reforma previsional que lesione los derechos de los jubilados no va a haber privatizaciones o reforma del Estado tal como han sido las recetas tradicionales del Fondo Monetario sino por el contrario la Argentina plantea crecer para a partir de crecer ser más sustentable y poder refinanciar esta deuda que contrajo Macri que en lugar de pagarla en dos años y medio la estaríamos refinanciando a más de 12 años de plazo terminando en 2034 Diputado ¿y cómo ve el panorama respecto de la oposición? ayer hubo una muestra por un lado podemos decir que no toda la oposición porque fue fragmentado pero el PRO se levantó hubo gritos otra parte de la oposición de Juntos por el Cambio decidió quedarse en el recinto esta es una de las señales ¿cómo ve este rol de la oposición de cara a lo que va a tener que tratarse? Mira, la oposición en general no es un bloque sino que son 10 bloques en la Cámara de Diputados así que está el PRO por un lado el radicalismo por otro la coalición cívica el otro bueno o sea es muy difícil poder acordar cuestiones hasta el momento ¿sabes cuántas veces votaron juntos? una vez fue para rechazar el presupuesto de la Nación Argentina única vez en la historia de la República Argentina lo único que se ponen de acuerdo es para obstruir lo que el gobierno pretende hacer así que ayer se vio que cuando el presidente planteó la deuda y planteó la necesidad de que la justicia investigue la deuda contraída con el Fondo Monetario y a la Corte Suprema le dijo tienen que investigar este tema ahí es donde se pararon los diputados del PRO y se fueron pero se fueron algunos yo vi algunos algunos de mi provincia que se quedó sentado los otros le hacían señas de afuera lo tocaban para que se fuera después los que estaban afuera se querían volver y los otros lo atajaban los radicales se quedaron sentados la coalición cívica también la derecha también la izquierda también los partidos provinciales también así que la oposición no es un solo bloque son 10 bloques diferentes no sé qué irán a hacer pero a vida cuenta que ellos endeudaron a la Argentina en 45 mil millones de dólares y nosotros estamos consiguiendo mejores condiciones y plazo lo que tendrían que hacer es acompañar prudentemente o en todo caso facilitar que nosotros le demos a la Argentina la ley que necesitamos diputado le agradecemos muchísimo su tiempo gracias por contactarse aquí con resumen parlamentario muchas gracias gracias diputado ya estaría allí en el resumen parlamentario del senado gracias y bueno buen comienzo del periodo legislativo así será así será un gran saludo hasta luego hasta luego